Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam anah rasulillah En nombre de Allah, todas las alabanzas son para Allah y que la paz y vención se lasen con su profeta Muhammad salallahu alayhi wa salam, con sus esposas, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su día hasta el último día Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en el sagrado Corán Minha halakana'akum De la tierra os hemos creado Y a ella os haráis devueltos Y de ella os haremos salir de nuevo, en otro momento Y de ella os haremos salir de nuevo, en otro momento En el sagrado Corán Gracias.